Hola de nuevo chicas y chicos, empezamos con esta sesión el tema referente a uno de los principales indicadores económicos, la producción. Pero en esta primera sesión del tema va a ser introductoria sobre los indicadores económicos que vamos a estudiar en este tema y los siguientes. Vamos con ello entonces. Bueno, lo primero que debemos hacer es diferenciar la macroeconomía de la microeconomía. Ya hemos comentado varias veces durante el curso que en esta asignatura lo que estudiamos es la macroeconomía, porque estamos estudiando la economía en su conjunto, de forma global. Analizamos datos de un país o de un conjunto de países. En cambio, la microeconomía estudia el comportamiento económico de agentes económicos específicos, fundamentalmente la empresa. Por tanto, microeconomía es lo que estudiaremos el próximo curso en la asignatura de economía de la empresa. En el tema anterior estudiamos los distintos fallos del mercado y vimos que uno de los fallos más graves del mercado son las consecuencias negativas de las fluctuaciones cíclicas que se observan en la economía. Por tanto, ¿cuáles son las variables críticas que debemos analizar? Pues veremos el por qué se producen caídas en la producción y con ello en el empleo. ¿Y cómo se puede actuar para evitar estos fuertes aumentos del desempleo? ¿Qué provoca en ocasiones subidas generalizadas de precios, es decir, de la tan temida inflación? ¿Qué puede hacer el gobierno para controlar esa inflación? Y si prestáis atención a las noticias económicas, siempre se habla del crecimiento económico del que ya hemos hablado anteriormente, porque es un objetivo fundamental de cualquier política macroeconómica. ¿Qué puede hacer un país para mejorar su tasa de crecimiento económico y con ello el bienestar de la sociedad? Visto todo esto, podemos decir que los objetivos básicos de la política macroeconómica giran en torno a la producción, la cual para analizarla se utilizan varios indicadores, pero el principal y más importante es el producto interior bruto o PIB. El empleo que lo analizaremos usando indicadores como son las tasas de actividad, de empleo y de ocupación. Y finalmente los precios, que se analizan con el famoso IPC o el índice de precios al consumo. Tanto el empleo como los precios serán objeto de estudio en el próximo tema de la asignatura. En este tema nos vamos a centrar en la producción, como os dije al principio. ¿Y por qué son tan importantes estos indicadores económicos? Pues porque nos permiten estudiar y analizar el comportamiento de la economía en su conjunto. Cuando la inflación está controlada, las pensiones y los salarios de los trabajadores mantienen su poder adquisitivo, es decir, con el mismo dinero pueden comprar prácticamente lo mismo. Por otra parte, las empresas pueden operar en un conjunto de certidumbre porque conocen los precios de sus factores productivos y esto facilita la obtención de buenos resultados para la empresa. Además, cuando la tasa de desempleo es baja, obviamente aumentan los ingresos de las familias porque tienen empleo y con ello aumenta el consumo, aumenta la demanda y con este aumento de la demanda aumenta la producción y con el aumento de la producción aumenta el empleo. Además, gracias a este aumento del empleo se reduce reduciendo los gastos públicos derivados de tener que pagar prestaciones a las personas desempleadas. Y finalmente, en situación de crecimiento económico comprobaremos que aumenta la producción de bienes y servicios, por tanto se recaudan más impuestos derivados de ese consumo y de la producción y con ello aumenta el presupuesto para gastos sociales. Y por supuesto, en esta situación, las economías domésticas disponen de mayor renta disponible y por tanto de bienestar en general. Bueno, pues la dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien estos conceptos nuevos, que hayáis anotado bien vuestras dudas, que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por la atención y hasta la próxima sesión.